¡Hola, hola! Sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Aprendiendo Matésimas. En este vídeo te voy a explicar un ejercicio que tiene que ver con el tema de leyes de los exponentes. El ejercicio que vamos a estar resolviendo es el siguiente. Tenemos 2 quintos elevado a la 4 y este está siendo elevado a su vez a la 2. Este valor se está dividiendo también entre 2 quintos y este se eleva a la 3. A su vez, este está elevado a la 2. Vamos a ver a qué sería igual. Para poder resolver este tipo de ejercicios de leyes exponentes, va a ser importante que identifiques qué operaciones están inmersas. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una división. También tenemos una base elevada a un exponente y a otro exponente, por lo cual vamos a anotar las leyes que vamos a considerar para poder resolver dicho ejercicio. Una de las leyes que vamos a estar utilizando es que cuando tengamos una base elevada a un exponente m y este está siendo elevado a otro exponente, vamos a colocar la base y los exponentes se van a multiplicar. Esta es la primera ley que utilizaríamos y la vamos a enmarcar en un recuadro color azul. La otra ley que vamos a estar utilizando es para la división. Tenemos a la m, nuestra base con el exponente, sobre la misma base con otro exponente. Lo que va a suceder es que voy a pasar la base y restar los exponentes, el de arriba menos el de abajo. Y también vamos a enmarcar esta ley en un recuadro, la cual la vamos a estar utilizando. Ok, aplicando primero la ley que está en color azul, en la parte de arriba pasaríamos nuestra base, que sería dos quintos. Y luego vamos a multiplicar cuatro por dos, así como nos marca la ley que está en color azul. Multiplicamos cuatro por dos y son ocho. En la parte de abajo nos quedaría dos quintos. Y nos quedaría elevado a la multiplicación de tres con dos. Vamos a multiplicar esos dos números, sería tres por dos, seis. Ahora vamos a aplicar la ley que está en color verde. Como podemos observar, tenemos la misma base, la cual es dos quintos. Y luego en la parte de arriba tenemos el número ocho y en la parte de abajo el número seis como exponente. Estos dos exponentes los vamos a restar. Se restaría el exponente de arriba menos el de abajo. Entonces es lo que vamos a anotar. Tendríamos nuestra base que es dos quintos. Elevado a la ocho menos seis. Y eso a su vez va a ser igual a, restando los exponentes, nos quedaría dos quintos. Elevado a la ocho menos seis sería elevado a la dos. ¿Por qué ocho menos seis es dos? Dos quintos elevado a la dos. Vamos a aplicar otra ley. Cuando nosotros tengamos una división. Una división, una fracción, ejemplo, a entre b, elevado a un exponente n. Lo que sucede es que ese exponente afecta al numerador y al denominador. Entonces es lo que vamos a aplicar ya en la última parte que hemos llegado de nuestro ejercicio. Lo que vamos a hacer es colocar el dos quedaría elevado a la dos y el cinco también quedaría elevado a la dos. Porque el número dos que aparece como exponente afecta tanto al numerador como al denominador. Ok, ahora nos quedaría igual a dos a la dos es multiplicar dos por dos y cinco a la dos significa multiplicar cinco por cinco. Entonces nos quedaría dos a la dos, cuatro y cinco por cinco, veinticinco. Eso significa que ya nuestro resultado final del ejercicio ya sería cuatro sobre veinticinco. Ese sería nuestro resultado final. Y lo que hemos hecho solamente es aplicar las leyes de los exponentes. Aplicamos estas tres porque así está estructurado el ejercicio. Espero que te haya gustado este video. Si es así, regálame un like. Y te invito a que te suscribas a mi canal para poder seguir compartiéndote más contenido. Si tienes alguna duda, en serio no dudes en colocarlo en los comentarios o escribirme en mis redes sociales. A las cuales estaré atento. Espero poder ayudarte y compartirte todos mis conocimientos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.